Gracias, Vale. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días allá en casa. Los saludo con muchísimo gusto. Ya es jueves y, mire, yo le traigo toda la información sobre las condiciones meteorológicas. Si ya va a salir de casa, ya está en camino al trabajo o si ya empieza a realizar sus actividades, mire, vámonos al mapa satelital. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que nos espera para el día de hoy? Le comparto que se registraron temperaturas mínimas al amanecer de 0 a 5 grados en sitios elevados de Baja California, Estado de México y Sonora. Y que creó un sistema anticiclónico. En niveles medios de la atmósfera seguirán generando un ambiente muy caluroso en la gran parte de la República Mexicana. Se recomienda a la población tomar medidas preventivas para evitar la exposición prolongada a la radiación del sol e hidratarse adecuadamente. También se esperan lluvias puntuales y fuertes para el sur de Chiapas, sur de Nuevo León, norte de San Luis Potosí y Tamaulipas. Intervalos de lluvias en zonas de Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Quintana Roo. Y también lluvias aisladas se esperan para Michoacán, Veracruz y Yucatán. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible granizada. Así las condiciones a nivel nacional y ahora sí vamos a ver qué es lo que nos espera en el Estado de Puebla y sus distintas regiones. Como le comentaba Vale, sí, un clima fresco por la mañana, pero sí se esperan lluvias en algunas partes. Vamos a comenzar con Sierra Norte, quienes inician la mañana con una mínima temperatura de 12 grados. Su máxima temperatura será de 28 grados. El día estará soleado y sus dientos de 16 kilómetros por hora. Mientras tanto, para Tehuacán iniciaron la mañana con una mínima temperatura de 15 grados. Su máxima temperatura será de 35 grados. Y qué cree, el día sí habrá intervalos nubosos, pero qué cree, hay probabilidad de lluvia a partir de las 4 de la tarde. Así que si usted va a salir de casa, de una vez hay que sacar los paraguas para que no los agarre desprevenidos. Sus vientos serán de 14 kilómetros por hora. Vámonos a Valle de Cerdán, quienes inician la mañana con una mínima temperatura de 8 grados. Su máxima temperatura será de 27 grados. El día estará nublado y con lluvias. Estas lluvias se registran a partir de las 6 de la tarde. De igual forma, si sale de casa, recuerde salir con los paraguas. Sus vientos serán de 13 kilómetros por hora. Vámonos rápidamente con la Mixteca, quienes inician la mañana con una mínima temperatura de 19 grados. Su máxima temperatura será de 37 grados. Y si el día estará soleado, con intervalos nubosos. Y a pesar de que habrá intervalos nubosos, se registra un ambiente muy caluroso por la tarde. Sus vientos serán de 19 kilómetros por hora. Pero no se esperan lluvias por el momento para la Mixteca. Vamos a finalizar con Puebla Capital, quienes iniciamos la mañana con una mínima temperatura de 14 grados. Continuamos en 14 grados. Su máxima temperatura será de 29 grados. El día sí estará el sol presente, intervalos nubosos. Pero, ¿qué cree? Ya hay probabilidad de lluvias a partir de las 4 de la tarde. Así que, si aún no sale de casa, recuerde salir con los paraguas. Y si ya salió de casa, evitar salir a esas horas. Y si no, recuerde sacar los impermeables. Sus vientos serán de 19 kilómetros por hora. Así las condiciones para el estado de Puebla y sus distintas regiones. Vale, regreso contigo y los veo más adelante con la información para Tlaxcala.